Es la prenda estrella del verano. Han pasado 70 años desde que un diseñador francés escandalizara la sociedad con el primer bikini de la historia. Tuvo un nacimiento polémico, pero fue toda una revolución para el mundo de la moda y un símbolo de la liberación de la mujer. Tuvo dicho que el cuerpo de la mujer no le va a apartenar que a él mismo. Y creo que Luis Réar que creó el bikini, era una increíble idea. Era un rato de entrepreneur, tenía una fuerza extraordinaria. En esta Galería de París celebran el aniversario del bikini. No sin polémica, pero en esta ocasión, por esta otra prenda para el baño. Trabajar con elementos de tamaño minúsculo, precisión quirúrgica y muchísima paciencia. Esas son las credenciales de este artista taiwanés, capaz de utilizar las minas de los lápices para simular cualquier elemento curioso. El alfabeto occidental, armas de la mitología milenaria china, la gran muralla o cualquier tipo de ilustración que suscite el interés del creador. Un arte depurado desde hace seis años y unas obras que demuestran que en este caso, no importa el tamaño, sino la técnica. La imaginación humana no tiene límites y eso también incluye a la comida. El fenómeno Pokémon GO sigue dando que hablar y, en este caso, que comer. En esta hamburguesería australiana no dudan en elaborar su producto inspirándose en estas criaturas animadas. Al igual que en el mundo virtual, aquí también existen diferentes tipos. Por eso, cada sabor está inspirado en una modalidad Pokémon. Como pueden ver, tenemos a Bulbasaur aquí. Él es conocido por sus vegetales verdes, verdes, así que lo hemos platicado lleno de verdes. Hay Pikachu en el frente, hay un aléctrico, hay un aléctrico, hay chips, y muchas de queso, solo para ver con su color azul. Y Charmander en el fondo, aquí hay un burger de nacho, con una salsa de salsa y un queso volcánico. Y viendo estas colas, objetivo más que superado y Pokémoníacos dispuestos a todo por capturar una de estas. Soy Codospredo el Autrá, nací en el año de 1079. Y yo soy del cojón el Bribón, su hábil escudero. ¡Oye! ¡No haz tus deberes, hombrecito! ¿A qué época maldita hemos ido a parar? Es brujería, mi señor, estamos jodidos. Es sangre por todas partes. En nuestra época lo habrían desollado vivo, lo habrían desmembrado y se lo habrían dado de comer a los puercos. Ha tenido suerte. Un auténtico noble no lleva calzones, ni medias, de damisela. ¡Arre! ¿Sí? No hay agua corriente en la bañera. ¿Agua corriente? Agua fría, agua caliente, los grifos. Este baño no es moderno, esto es una mierda. ¡Calle Patal es mierda real! Saquen billete para el expreso de Hogwarts, porque en unos instantes partimos del andén nueve y tres cuartos. El viaje les transportará al museo más increíble que puedan encontrar sobre el mundo mágico de Harry Potter. Está en Bruselas y allí podemos observar de cerca las gafas o la varita de Harry, contemplar los libros de Hermión, pasear entre criaturas mágicas e incluso apreciar algunos elementos con los que Harry Potter superó a sus grandes enemigos. Una fabulosa recreación que nos permitirá adentrarnos de lleno en este maravilloso universo paralelo que ya ha convertido a la población de Nueva York, Shanghai y París en auténticos magos por un día.